¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Sí, hay formas de vestir, fíjate. Hay una que se llama la mustia. Forma mustia. A ver, ¿qué colores crees que sean? Se me hace que yo soy mustia. Negro. Pero negro, claro. Colores apagados. Bueno, pero el negro no es apagado. No, es elegante. Es elegante. A mí me gusta mucho usar color negro. Me encanta. Y no por eso que estoy deprimido ni nada. Porque una vez vi una especialista que quiere decir todos los que usan negro hablan de depresión. ¿Qué te pasa? Es que más me chulean a mí. De colores ajados. ¿Qué es eso? No sé, busca la palabra ajado. Ajados. De una talla superior. Eso es andar mustio. O sea, te queda grande la ropa. Y acuérdate. Holgadito. Holgadita. Y te podía quedar un poquito. Ahora, hay mucha gente con sobrepeso que usa ropa holgada para... Pero yo cuando... A mí me encanta la gente con sobrepeso que anda con aquel pantalón apretado. Le vale un... Slim fit no. Oye, déjalo. No es para ese tipo de personas. A mí, bueno, mustio no. Mustio es aguado. Pero a mí me gusta la gente que le vale un cocahuate. Así, te toico. Abuz grande. ¿Y qué? A ver, el estridente. No será, no. Ninguno de los que estamos aquí somos estridentes. Abusa de los colores rojo, naranja y azul chillante. Exuberancia sentimental. Ya nos dijeron que el color más candente. Pues nos van a decir. Ahorita te lo van a decir. ¿De cuál es? Ahorita te lo dicen. Ya llegó el especialista. Pues sí. El monótono. Es una personalidad inteligente, sensible, seguro de sí mismo. Traje de dos piezas. Pero pues se ve bien, hombre. A mí no me digan monótono, hombre. Se ve out. Y ese de víctima fashion. Personalidad cambiante, insegura. Casi siempre es una mujer. Y cambia. ¿Vas a entender qué le queda? Minifalda, falda larga, pantalón apretado, pantalón aguado, pantalón al... O sea, no, no. Todavía es fecha que dice. Cambia tanto. Ahora, a ver cómo viene. Mira esto. O sea, no tiene un estilo. Que tiene diferente. Su closet está... Totalmente variable. Hoy no. La elegante, pues, un estilo bastante conservador. No te vayas. Está Sandra Tapia para hablar sobre un importante tema. Cuatro tips para que no caduque tu imagen. Ahorita volvemos. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. ¿Qué es el diálogo interior? El diálogo interior es eso que tú te vas diciendo. El diálogo interno es lo que te estás diciendo cuando estás sin hacer nada, cuando vas manejando, cuando vas en el camión, cuando vas en el avión. Vamos pensando en barbaridad y media. A veces el diálogo interior es negativo. Yo te quiero recomendar que cuando tengas el diálogo interior, hagas un stop cuando veas que estás pensando barbaridad y media. Estoy pensando en cosas que me están haciendo sentir mal, hago un stop. A ver qué tan real es esto que estoy pensando. Qué tan factible es lo que estoy pensando y qué tanto es pensamiento mágico. A ver qué probabilidad hay de que ocurra esto que estoy pensando. ¿Seguro, seguro que me va a pasar esto? No. Entonces te pasigua, César. Porque hay gente que no duerme porque está dándole duro y dale a los pensamientos. La mayoría de la gente que padece insomnio está piense y piense y piense y piense. En lugar de frenarlo con la respiración, poner una imagen tranquila. Hay tantas técnicas para eso. Escucha tu diálogo en tu voz interior. ¿Qué le dice a ese diálogo? Tu voz interior viene del amor. Integra, integra en tu vida verbalizaciones o decretos positivos. Soy fuerte, soy sano, estoy feliz, amo la vida. Tengo actitud positiva ante lo que me ocurra. Di frases coco guash. ¿Funcionan? Claro que funcionan. Trabaja tu autoestima, tu amor propio. Generalmente las personas que tienen un diálogo interior negativo es porque no se sienten suficientes. O valiosos. O tan amados o tan queridos. Y si puedes enfocarte en el presente, ya le hicimos. Me enfoco en el aquí y en el ahora. Esto es lo que tengo. Esto es lo que realmente estoy viviendo. Esto es lo que existe en mi vida. Esto es lo que hay. Todo lo que estoy pensando no ha ocurrido. Está creado por mi mente y ya estoy entrando en sufrimiento. Haz consciente eso, por favor. Para que no estés en sufrimiento constante. Espero que te haya servido esta recomendación. Entonces que de repente yo me detecto con... De veras te lo digo a ti que me estás escuchando. Hoy en la mañana me detecté pensando cada estupidez. Dije, bueno, pero si me ha ocurrido. Es más, ni me han contratado. Es más, no he firmado. Y ya estoy... ¿En dónde? Ya sabes el contrato este. Ya sabes, en los Estados Unidos. Pero no lo he firmado. Y ya estoy pensando en que no por esto. Espérate, primero que me lo manden y luego hablamos. Oye, pero ahí estaba. Piensa y piensa hasta aquí. A lo mejor ni se hace. Uf. No, sí se va a hacer. Sí, pues una serie. No es cualquier cosa. No me la sé. No, pues nadie lo sabe. Ya verán. Alejandra, querida, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Hola, doctor. ¿Qué tal? Me alegra mucho saludarte, Alejandra. Tu diálogo interior, Ale, querida, ¿es en positivo o en negativo? En positivo, doctor. Siempre. Siempre trato de hacer lo que usted aconseja, realmente. Tengo muchísimos años de escucharle. Y pues sí, ahora sí que el infierno está en uno mismo. Ay, qué buena estuvo esa frase. Oye, te andas desatada. El infierno está en uno mismo, ¿es cierto? Hay gente que ya está en el infierno desde ahorita por todo lo que piensa. Exacto. Entonces, es reprogramarse desde que se levanta uno hasta que se acuesta. Reprogramarse en positivo porque la mente es malvada. La mente hace y deshace, si tú lo permites. Así es. Alejandra, ¿y tú te levantas agradeciendo en las mañanas como lo he recomendado? Sí, por supuesto, doctor. De hecho, yo me pongo decretos, como usted dice, afirmaciones para comenzar el día. Ajá. Y muchas veces también, este, afirmaciones para la noche porque, pues sí, de por sí uno vive una problemática difícil y hay tantos conflictos en mi entorno que, pues, lo vivo desde otra perspectiva, que no convivo con las personas, pero vivo, veo, más que nada veo su sufrimiento. Que se drogan, veo cómo andan loquitos, las muchachitas jovencitas embarazadas, que no tienen amor propio. Pues sí, es complicado, es complicado. Y que uno trata de darles la mejor educación a los hijos. Claro. Entonces, por eso, siempre retroalimentarse, escuchando a César Lozano y decretos en el Internet Positivo. Ya me alegraste todo lo que resta del programa y toda la semana, mi querida Alejandra. No, pues, muchas gracias, doctor. De hecho, yo lo estuve escuchando mucho en España. Estuve dos meses en España con mi hija, que ahorita está padeciendo problemas de ansiedad y de despersonalización. Y no sabe lo difícil que estamos viviendo la situación. Ay, lo siento por eso. ¿Está en tratamiento ya con algún terapeuta? Está en tratamiento, doctor, pero fíjese que nada le ha servido hasta ahorita. Ya llevamos como cinco terapeutas distintos y ninguno le ha dado el clavo. Ay, lo siento mucho eso. Hasta ahorita es como despersonalización. Ella dice que no se siente en el aquí y en el ahora, que sufre mucho, todo el tiempo está llorando, no puede salir a la calle. O sea, es bien complicado, bien complicado. Y todo fue a causa de que comió un pastelillo con marihuana. Ay, caray. Ella no fuma, no toma drogas, ni siquiera toma café. Solo que, pues, usted sabe, las malas amizades. Amizades. O sea, ya sabes que ya van varias. Alejandra, ¿sabes tú que ya van dos casos que me entero yo de personas que han comido ese pastelito que tiene marihuana y que de repente se quedan con secuelas? ¿No eres la primera que me lo cuenta? Es como un clic. Haga de cuenta que le hizo un clic y desde ahí ya son ocho meses que ella mal, 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 mal y jamás ha tomado drogas, jamás ha fumado, jamás ni siquiera cafeína toma. Entonces, hasta ahorita estamos viviendo una situación tan crítica, tan difícil, porque ella tiene cinco años viviendo en España con su esposo. No tienen hijos todavía, pero, pues, nos la tuvimos que traer porque allá solita no puede. No, claro. Qué bueno que la tienes contigo. Dile cuánto la amas, dile cuánto la quieres y sigan hasta que den con la terapia correcta, por favor, Alejandra. Yo mucho tiempo, pues, estuve poniéndole terapias de usted con la psiquiatra, que usted te invita. Le digo, hija, la actitud tiene mucho que ver. Me dice, mamá, ¿y cómo quieres que tenga actitud? Sí, porque de repente es poco a poco. No respiro, siento que no siento mi respiración, siento que no es la realidad, no sé si es un sueño que tú estés aquí. O sea, una serie de cosas muy, muy complicadas, doctor, y muy tristes, realmente. Deseo, y le pido a Dios que se recupere tu hija, le pido a Dios con todo mi corazón de que pronto salgan de este túnel tan terrible en el que están, que es la depresión. Ánimo, Alejandra, dile cuánto la amas. Gracias, doctor. Gracias por compartir conmigo. Gracias, doctor. Que tenga bonito día. Bonito día para ti. Me entristeció esta llamada. Deseo de corazón que se mejore y tanta gente que está viviendo depresión. Ahorita volvemos. Ya está aquí en cabina Sandra Tapia con cuatro tips para que no caduque tu imagen. Ahorita venimos. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Porque tú lo pediste, vuelve al programa Sandra Tapia, experta, asesora de imagen. Ella estudió mercadotecnia, pero cuando terminó su carrera dijo, pues, ¿qué vendo? Pues, voy a vender cuerpos. Digo, cuerpos se agrada. ¿Qué? Imágenes, me refiero. Claro, claro, imagen, imagen, imagen. Oye, miras a cuánta gente ha ayudado que no pegabas. Oye, cuántos, cuánta gente te ha dicho, gracias Sandra, aproximadamente. Sí, fíjate que llevo. Tu corte de cabello que me recomendaste, el color de ropa que me recomendaste. ¿Cuánta gente llevarás que te ha dicho, gracias a ti tengo, ya, estoy surtida? Yo creo como unas miles, ¿eh? Te voy a decir, llevo 15 años con esto y tengo hasta un salón de belleza. Entonces, la cantidad de gente que tocamos, César, es hermoso. Hermoso. Me encanta que platiques así. En el programa, hace como un mes vino Sandra Tapia y recomendó el color rojo. Y yo, pues, me estaba poniendo la playerita roja. Oye, ¿sí te chulean con el rojo? Sí te chulean. Es que llamas la atención. Y obviamente uno provoca vitalidad. Utilizar ese color realmente ayuda. Vámonos, ahí está. Joel Garza sale a correr con un chorcito rojo todas las mañanas. Ya anda, corre y corre. Pero ni así, Sandra, ni así. Pobrecito Joel. El tema del día de hoy, tips para que no caduque tu imagen. Primer tip. Va a estar candente como siempre que vienes a mover a la bicipera. Ya sé, ya sé. Te voy a decir que lo primero es que tienes que saber cuáles son los colores de tendencia del año. Tienes que informarte. Métete a Pantone. Hay un instituto que determina cuál es el color del año. Pantene o Pantone. Pantone. Ahí dice, cóbrele a la tapia, por favor. Pantone, ahí. ¿Te acuerdas dónde se usaba el morado en los hombres? Es que se usó mucho tiempo el morado. Está ahorita. ¿Volvió? Volvió. ¿Por qué? ¿Qué crees que es el morado? Es intuición. Es visión. Y eso es lo que estamos buscando todos. Entonces, un color de este año es ese. Entonces, busca los colores de tendencia. ¿Qué otro color está este año? El verde. El verde. El verde sobre todo. El verde como el que traes ahorita tú. Como el que traigo, exactamente. Ahorita vas a encontrar en todos los aparatos. El pantalón verde, ¿no? Porque lo están viendo la mitad de acá. Va a decir la gente en canal de YouTube. Ah, mira, Joel también trae verde. Trae verde. Pero ni así, ¿sabes? Ya sé, ya sé. O sea, no ha funcionado todo. Necesito que me vengas a dar el tema de cómo hacerle para... Bueno, ahorita te perdí. Este, el color verde y el morado. Sí, y yo creo que con esos podemos empezar. Busca los colores de tendencia. Te voy a dar el segundo, César. Ahí te va. Tu corte de cabello. Porque si no te actualizas, te ves realmente demasiado tradicional, aburrido, aburrida. ¡Cámbiale! Señores, párense el pelo y el copete, los que tengan. Sí, sí, sí. Ese es un corte de tendencia, ¿eh? ¿Verdad que...? Para los caballeros, claro. Despeinarte un poquito aquí. Claro. Y también tener como muy rapadito los lados y ese copetito se ve, bueno, se ven muy guapos. Y para las mujeres está mucho de tendencia el corte BOP, se llama, que es más o menos a esta altura. Corto, o sea, pelo corto, arriba del hombro. Arribita, a la altura del hombro, arriba del hombro y que tenga un poco de ondas. Eso está ahorita mucho de tendencia. Entonces, actualiza tu corte. El corte de cabello, el cabello crece. Sí, gracias a Dios, en muchos. Hay gente que no le crece, pero en mucha gente sí. Pero es un tema de actualización. Los hombres sin cabello están catalogados como muy sexys. Claro. Sí sabías eso, porque yo lo leí en una revista y dije... Es cierto. Es cierto. Me voy a rapar, Sandra Tapia. No, no. Hay quien tenga cabello que lo use. Y el que no tenga que... Que se exprese. Que se exprese. Porque me dijeron que sí... Que se vista bien. Claro. Sí, definitivamente. Esos son temas muy importantes en el cuidado personal. Tercero. El tercero. Hablemos un poco de esas prendas de moda. Siempre vas a encontrar que a lo mejor hay un saco muy particular que salió en tendencia. O tal vez un tipo de... No sé. Ahorita los chalecos, por ejemplo. Siempre hay una prenda que vas a encontrar todo el tiempo que cambia y que representa la tendencia. Entonces, nada más fíjate. Encuentra en las tiendas. Es muy fácil. Una. No tienes que comprar mucho. Con una que tengas es suficiente. Y ya te vas a sentir actualizado o actualizado. Y perrolándolo con diferentes colores. O sea, con esa misma prenda puedes utilizarla, pero cambia completamente cuando usas una combinación diferente. Totalmente. Y otro punto importante para las mujeres, el maquillaje. También está de tendencia. Ahorita ponerte gloss en los labios se ve muy lindo. Y los colores que vienen ahorita es el durazno y un poco el color ciruela. Entonces, utilizarlo obviamente te va a hacer sentir actualizado. Es muy sencillo. Esos colores los encuentras en cualquier lado. Entonces, nada más es informarte, César. Es informarte. Y para los caballeros, la barba. Todavía se usa muchísimo la barba. Una barba cortita y que obviamente se vea como difuminada un poco. Inclusive, lo pueden usar. Y a los que no salen. No salen de chino, chino. O sea, no nos sale. Pues ni modo. Bien rasuraditos y punto y ya. Claro. Pero suertudos que le sale la barba. Qué maravilla. Ya sé, ya sé. Porque sí es atractivo. Para quien le sale la barba, de verdad que la usen. Se ven masculinos, ¿sabes? Que se hagan un buen corte, ¿verdad? Sí, siempre cuidada. Aunque hay tendencias, César. Sí, claro. Ahorita se utiliza descuidado a los lados y un candado perfecto, ¿sabes? Descuidado a los lados y un candado perfecto. A quien no le sale mucha barba, no importa. Que tengan su candado, aunque no tengan. Pero bueno, son tendencias. Otra vez, son tendencias. Y te va a ayudar a entender que te puedes actualizar. Y la última, última recomendación de Sandra Tapia, asesora estratégica de imagen. Esta te la sabes. ¿Cuál? Actitud. La actitud. Claro. Siempre la vez pasada terminó con la sonrisa y hoy termina con la actitud. Excelente. Es que definitivamente todo comunica, César. Y cómo te expresas, que tú me lo has enseñado mucho, es importantísimo. Ella es Sandra Tapia, asesora de imagen y de belleza. Si tienes una duda, ella te contesta. Sí. Apunta su Instagram o Facebook, que es Sandra Tapia Style. S-T-Y-L-E Style. Escríbele la vez pasada. Hay mil cosas. Hasta saqué un curso. Imagínate. Tienes un curso ahorita. Un curso en línea, sí. En línea. Exactamente. Para hombres y mujeres. Está ahorita dirigido a mujeres y próximamente sacaremos. ¿Y qué vas a enseñar en ese curso? Enseña cinco cosas. Lo primero es que te habla de tu rostro y cuáles son los accesorios que te quedan. Los colores que te quedan. Importante. No todos los colores nos quedan, César. Por ejemplo, el azul te queda perfecto. Ya no me lo quitaré. Sí. Y... Te enseño también tipo de cuerpo y cuáles son las prendas. Te enseño cómo manejar tu closet. Bueno. Bueno, cómo manejar el closet. Es muy interesante. Arroba Sandra Tapia Style. Style. Exactamente. Style. Estilo en inglés. Gracias por haber estado hoy nuevamente en el programa, Salida. Gracias. Una pausa. No te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir. Y recuerda que puedes escucharme en la app de Euphoria, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Hola, buen día de Argentina, llámenme, quiero hablar con el doctor, quiero dar testimonio de lo feliz que soy. Hola, César y equipo. Un beso desde España. Bien enganchada a vuestro podcast que escucho a través de iVoox. Doctor César Rosano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Perú. Sas Culebra, sí o más internacional por el placer de vivir. Qué alegría saber que me escuchan en Argentina, en España, en Perú. Abrazos para ustedes. Gracias por sus mensajes en el más 52-8128-610-170. El doctor Walter Rizzo, ¿qué es lo opuesto al amor? Te vas a sorprender con lo que te dice el doctor Rizzo en este momento. Mi querido Walter, te saludo con gusto. Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de pensar bien y sentirse bien. Con Walter Rizzo. César, ¿alguna vez supongo que la gente habrá pensado qué es lo que se opone al amor? ¿Qué es lo opuesto del amor? Y casi siempre nos vamos para el lado del odio, porque el odio busca destruir. Y se supone que el amor no. Pero los dos tienen algo en común, si uno profundiza un poco. Y es que los dos atraen mucho, ¿no? Uf, atraen mucho. Y en esa búsqueda de una explicación, a lo largo de tantos años de ver pacientes, pues yo puedo arriesgarme a decir que lo que se opone al amor no es el odio, no es las ganas de destruir al otro. Hay una cosa peor, que se llama indiferencia. La indiferencia te hace transparente. No solo te cosifica, o va más allá de eso inclusive, sino que te vuelve inexistente. Lo que se opone al amor es la actitud de la gente cuando te ignora. La indiferencia te vuelve un fantasma, como si no existieras. El jarrón existe, es una cosa. Pero es que tu dolor no me llega, tu alegría no me llega. Para mí estás en otra dimensión. Pero somos pareja. Dios mío, cuando vean a alguien que los trate con indiferencia, empaque y váyanse. No se queden ahí. Eso no es para ustedes, ni para ningún ser humano que ame su humanidad. Chao. Gracias, doctor Walter Rizo. Muchísimas gracias. Y gracias a ti porque nos permites acompañarte en este programa que hacemos con tanto amor, con tanto cariño, con tanto entusiasmo, deseando que todos los temas que tratamos te ayuden a disfrutar más la vida. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema, el problema no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a eso que nos pasa. Ánimo. Hasta la próxima. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts. Nocta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de todo el mundo. Nocta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de todo el mundo.